La visita exclusiva incluirá un recorrido privado con un historiador de arte, un brindis frente a la Mona Lisa y cena junto a la Venus de Milo. A esto les seguirá un concierto privado en las habitaciones de Napoleón 3. Luego los invitados se retirarán a dormir en una mini pirámide. Construida exclusivamente para la ocasión, los afortunados serán elegidos a través de una competencia en la que los participantes tienen hasta el 12 de abril. Para responder a la pregunta, ¿por qué sería el invitado perfecto para la Mona Lisa? La plataforma Airbnb seleccionará la respuesta más original y pagará al ganador y una persona de su elección un viaje a París, para pasar codiciada noche en el Louvre, el 30 de abril. Sin duda, una experiencia única e inolvidable que solo han vivido el expresidente Barack Obama y la cantante.